Hola, soy Santiago Botas, responsable de Sin Aves. Somos expertos en ahuyentamiento profesional y control de aves, tanto ave plaga como aves que uno quiere proteger, no quiere dañar. Y acá estoy en Universal Studios de Orlando, en la zona dedicada a Jurassic Park. Quiero mostrarles acá atrás mío una serie de pinches plásticos colocados en la estructura de madera para que ustedes vean cómo el plástico transparente en poco tiempo se pone opaco y empieza a verse muchísimo. Es por eso que siempre recomendamos pinches con la púa o lo que sería el alambre vertical, que en realidad no tiene filo, hecho de acero y preferentemente la base también hecha de acero, de esa manera el pinche es mucho más duradero, aunque hay algunos que tienen una base de plástico, pero que el problema en ese caso es que el plástico con el tiempo se empieza a degradar y los pinches, o sea los alambres verticales, tienden a soltarse con el tiempo. Bueno, es el consejo que les quería dar hoy, soy Santiago Botas. Para más información sobre ausentamiento y control de palomas y todo tipo de aves, ingrese a www.sinaves.com.ar